Por eso, por el aniversario del departamento, que el gobernador la pudo visitar también en la obra y de esto queda también supeditada la vida de este programa tan importante que nos permite rescatar departamento por departamento lugares que esperaron toda una vida de una intervención en obras, en servicios para el sector turístico y que genere lo que genera la economía propia del sector y de cultura también, por supuesto. Y yo decía recién, después que hablaron los arquitectos y el gobernador, que una obra es aplaudida, cuando la obra es aplaudida por la gente, la toman como propia, se apropia de la misma, es una obra exitosa. Más allá de la calidad del material que se utilizaron, del concepto que se utilizó simplemente también para el trabajo, del respeto por lo patrimonial, cuando los vecinos acompañan la obra es la tarea cumplida. Así que nosotros celebramos que el oratorio de los Villafañes hoy se haya recuperado, faltan solo detalles, está listo para la inauguración. Y bueno, exhorto también al resto de los responsables de las obras en toda la provincia, son más de 30 obras y que creo que la gente lo ha valorado muchísimo. Estas, como así también todas las que se implementan con fondos propios del ministerio, como así también del programa 50 destinos que implementa el ministerio que conduce Matías Lamen, que el año pasado trabajamos sobre una inversión de 60 millones de pesos, recuperando el paseo cultural, que hoy es de orgullo nuevamente de todos los riojanos, caja de resonancia de todas las expresiones culturales de los hacedores y de las hacedores de la cultura, como así también el avance de obra importantísimo del histórico espacio recreativo cultural, que fue en su momento el balneario de los sauces, y que tenemos un 40% de avance de obra, que es el primer parque recreativo cultural que va a tener la rioja. Y para este año vamos a tener importantes anuncios que vamos a hacer en los próximos días con el gobernador de obras muy importantes, que tienen que ver con la recuperación de sitios históricos, arqueológicos, paleontológicos, que van a robustecer las políticas y las propuestas que hace la rioja en materia turística y cultural.